vamos a... que ha pasado? la trocola? que ha pasado? no 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 me lo quitáis no me lo quitáis, a ver conductor... gracias compañeros fue... así si! vamos a morir! me ha matado puta maldito puta hola muy buenas a todos! one more time! ya que estamos en otro vídeo del Ravenfield probando un mapa que se llama cañón el cañón del colorado debe de ser que por cierto aquí ellos tienen un portaaviones que está atascado en mitad del como del desierto o algo así yo no sé cómo ha llegado hasta ahí mira no sé cómo ha llegado hasta ahí un portaaviones sinceramente alguien debe de ser despedido pues bueno como siempre aquí en directo con todos vosotros vamos a probar el mapita este he puesto que seamos 100 contra 100 creo que es pero ahora luego ya podemos hacer alguna locura más molona si vemos que apetece hacer aquí pues un 500 500 contra 500 por cierto momento dame el tanque eso es que ya eso es que ya hay alguien apuntándome con un misil a ver quita 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 compañero he matado vale si si que era un misil que me había tirado ah debía de ser del helicóptero puede ser mira 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 bam te imaginas que lo doy chaval lo reviento espérate que vuelco vale estamos avanzando bastante cuál es la siguiente zona de capturar esta de aquí pues mira si capturamos esta zona ya tenemos ahí mira por ahí también tengo compañeros ah que han saltado desde la presa de ahí arriba es una presa y vale por eso hay agua bueno iba a decir por eso hay un portaaviones bueno que haya una presa ahí no quiere decir que pueda haber un portaaviones el portaaviones necesita como que un océano diría yo mira como la zona está aquí con la sombrita vale aquí estoy capturando esto vale esta zona es nuestra aquí ya con un tanque me queda atascado por cierto bueno me queda atascado a ver tira para atrás vamos a dar la vuelta donde estoy enemigo mierda no puedo no puedo bajar no puedo bajar el cañón toma ahí no puedo no puedo apuntar toma muéranse señores mira ya baja ya baja mira mira ah muertísimos vale espera un momento me voy a bajar de aquí que ya me han quitado casi toda la vida del tanque esta zona de aquí la capturamos chaval por aquí no viene ya nadie me ha dado malo se había asomado por ahí mira mira toma no ha muerto no ha muerto no me han dado la kill asómate espérate que me va a matar sabes no tengo granadas o algo vale esta zona ya la hemos capturado aquí ya respawneamos el tío ese de ahí ya es personal vale ya está muerto por fin a ver compro eh 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 aquí alguien ha tirado vida y alguien me ha matado un tanque un tanque ya podrán por cierto está bastante guay el efecto de luz aquí de todo esto está bastante molón eh ay mierda tenía que haber elegido spawnear aquí spawneo aquí no sé si es buena idea con un tanque y los tíos esos ahí hombre tengo lidra espérate vale los cohetes se han estampado todos contra la parte de esa de ahí arriba perfecto en finks este sigue este sigue mira 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 pam vale quedan tres ah le da la red esa en serio le da la red es una red anti misiles creo que está pasando ahí es una eh 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 no no que el tanque sigue que el tanque sigue eh menos mal que tiene una puntería lamentable vale esta zona sigue siendo nuestra lo que no sé es que le pasa bueno no le voy a hacer nada a este pero lo que no sé es que le pasa al tanque ese no ya no me queda nada munición de lidra vale nos hemos cargado el tanque oh baby vale pues vamos a la siguiente zona de estas de aquí aquí un sniper a lo mejor estaría bien porque ellos tienen un spawn por allá eh este si que está a distancia factible eh que mala ese de ahí no ha muerto vale esto es de distancias largas igual aquí conviene algún arma con mirilla o algo así vale pues vamos a avanzar por aquí cual es la siguiente zona que nos queda de capturar eh ahí arriba es que tendría que ir con un vehículo estoy nadando aquí si tú dispara que igual le das ¿sabes? que igual le das yo sí porque soy el puto amo oh oh dos disparos dos hits eh no 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 espera aquí ya le he liado ahí ya le he liado ahí ya le he liado vale ¿dónde podemos respawnear? aquí con vehículos venga vamos a respawnear ahí chaval os ha gustado ese ese disparo ultra épico impresionante oh a ver chicos subid súbanse súbanse ay mira no he cambiado de arma mira se pone la metralladora compañero se pone la metralladora vamos a aaaah ¿qué ha pasado? no ah la trócola ¿qué ha pasado? bueno ha pasado que me tiró por un barranco eso también es verdad y este tío se ha quedado se ha quedado hijito loco pero un momento vamos a ponernos la patriot tenía mirilla mira esta esta tenía mirilla y tal vamos a ponernos esta ha sido ha sido un poco locura el mismo coche con el que me tiró yo por el barranco sigue ahí el tío sigue en la metralladora ahí va en la metralladora está en plan de te espero compañero y hombre muchas gracias eso sí el coche tiene que estar tocadísimo ¿no? bueno casi a mitad de vida a ver compañeros ¿estáis todo bien? ¿todo correcto? ¿eh? adelante pues adelante pues mira 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 los atropello los atropello los atropello voy haciendo esos para que no me den vale voy haciendo esos y los he esquivado a todos a ese sí que lo he matado aaaah he ido haciendo esos y los he esquivado a todos impresionantemente impresionante puntería chaval este sí este sí este sí acaba de matar a su compañero a ver tira las bengalas tira las bengalas tira las bengalas pero tira las bengalas tira las bengalas madrefaka y las tira ahora ¿eh? qué cabrón ahora ya no tiene bengalas se supone ¿qué coño han hecho? ¿qué coño han hecho mis misiles? han dado la vuelta han hecho el tirabujón de la muerte y se han pirado toma vale creo que llegar hasta ahí va a estar complicado ¿pero qué dice? ¿pero qué puntería tienen? tienen una puntería equiparable a la mía y casi hago un crimen de guerra no, 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 no no me lo quitáis no me lo quitáis a ver conductor aaaah 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 gracias compañeros fue a ver estoy vale está recargando a ver compañero abrase quítese de mi camino vale aquí velocidad molona ¿eh? ¿nos han quitado lo de ahí abajo? ni de coña chaval oh he matado a tres ahí no sé cómo chaval bueno sí que sé cómo porque soy el fucking master of the universe a ver aquí ¿quién hay aquí? los mato ese muerto ¿quién hay aquí? a capturar a capturar chicos eh ah ahí hay un ah vale si te quedas aquí no tengo munición si te quedas aquí esto aquí te protege de los buena vista compañero de los misiles y de todo es una red antinuclear lo menos vale eh que 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 hay peña ah es que hay peña hay peña ahí arriba casi crimen de guerra vale ya hemos hostia hemos capturado esto ¿no? espera un momento a ver compañeros toma y tú ¿dónde vas? ah carga carga ah eh señor where is the people ahí abajo ahí abajo ahí abajo muertísimo muertísimo desde aquí puedo llegar al al portaaviones o tengo que dar toda la vuelta desde arriba o como yo o solo puedo llegar tirándome en avión o en helicóptero al portaaviones de arriba la mosquitera del infinito oh espérate que por ahí puedo subir a su portaaviones que ya te digo eh no sé cómo llego hasta aquí sinceramente esto no era un océano esto era un cañón que como mucho había un poquito de agua y cuando abren la pesa hay poco más les voy a asisar les voy a asisar los helicópteros oh eh aviones pero aparcados vale estoy en su base no sé dónde está la bandera para capturar hostia aquí hay un poco de sangre enemiga vale aquí tienen el el antiaéreo este chaval tras la línea enemiga tu camper tu camper capturándoles el portaaviones yo solo oh impresionante captura que no hay nadie aquí que me la quedo que el portaaviones me lo quedo reideando al portaaviones yo solo conquistadísimo oh y ahora que empiecen a que espalnear los compañeros y además es que ahora no me quiero asomar no vaya a ser que me maten ya está capturadísimo chicos a espalnear aquí y dónde están los ese es compañero ese es compañero vale ahí ya espalnea un compañero vale ya estamos aquí chaval hostia se lo han cargado pero entonces ellos que tienen aquello vaya toma 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 headshot por ahí hay un montón de estos vale y aquí dónde están dónde spawnean los helicópteros que nos lo quitan que nos quitan el portaaviones jamás dónde no no había tiros aquí aquí dónde están los helicópteros dónde están los helicópteros tú dónde vas tú dónde vas a morir mira esa toma como incursión que nos intentan quitar que nos intentan quitar el portaaviones ni de coña chaval vale vamos a ver si por aquí están los los vehículos ah están están por allá un momento aquí hay dos banderas puede ser aquí hay dos banderas en el no resumen hay dos banderas la que he capturado yo y y ahí abajo espérate que ahí hay un tanquecito disparándome coño maldita sea espera respawneo aquí respawneo aquí el portaaviones hay que defenderlo a muerte que por cierto llevo llevo el vector vamos a probar el vector a ver qué tal he matado a ojos de ángel maldita sea era un ser bello vale es que con esto compañero compañero gracias muertísimo para que esto gasta la munición ya ya solo me quedan 38 esto gasta la munición como si no hubiera un mañana hay paracaídas creo comprobémoslo helicópter así lo pone automáticamente yo no he hecho nada vale lo tira automáticamente bueno saberlo no era como el que dije bueno voy a saltar no en el en el super people el juego este tipo battle royale que dije bueno salto aquí a por el paracaídas no hay paracaídas vale la red es nuestra creo por cierto vamos ganando nos queda un escuadrón vamos hostia vamos muy guarados no lo de 5 banderas vale pero tenemos nos queda un escuadrón 300 y pico ellos un escuadrón 300 y pico también estamos ahí ahí vale esta zona si que es nuestra capturada por nosotros controlada por nosotros no problem vamos a intentar capturar la parte de abajo de lo del portaaviones la parte de abajo del portaaviones porque la parte de arriba se supone que todavía es nuestra estos coches están 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 joya coches están joya que dices le paso por encima puede ser buenísimo he matado a dos habían dos ahí y me ha matado el maldito tanque camper del lago mueras mueras me atropella a mi compañero si hombre espérate como que disable disable y ultra destruidísimo pero que ha pasado sigo vivo sigo vivo sigo vivo maldita sea bueno es igual yo cojo mi tanque y procedo a aniquilar al enemigo vamos a ver si la podemos con esto ya capturar lo de ahí abajo a la derecha porque siempre voy más rápido que ellos cuando yo llevo el taxi voy más rápido que ellos cuando llevo el tanque voy más rápido que ellos también es verdad que vuelco más rápido que ellos mía mía eta en medio quita en medio compañero que vas al revés que nos han quitado eso nos lo han quitado no 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 le he dado en serio dispara 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 menos mal que estos como no los he matado menos mal que estos no tienen lanzacuete mira corre 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 pirra pirra en la cara chaval es que esto gira muy lento tienen esto de giro que me revientan espérate hola buenas vale tengo que bajar ya quien me ha matado quien me ha matado diste diste ya compañeros venid aquí compañeros os lo pido por favor os lo pido por favor ah maldita sea ha spawneado y me ha matado es un spawn killer pero no que mate a los del spawn sino que spawnea y mata y nos ha atropellado volando voy hostia me han lanzado un misilazo se arrepentirá se arrepentirá ahí está eh cuatro gilip a ese ya le he matado antes también me está haciendo ahí un focus tremendo ah no 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 oh oh impresionante y tú que no pero no ese soy yo ese que está ahí echándose una sistecita soy yo espera estos los atropelló estos los atropelló pero vamos pero vamos pero vamos se ha girado solo compañeros protejanme es que se controla muy raro no en serio se ha matado justo antes de que pasara yo mira si les lanzo el coche y muero y no le daba a nadie Me he cargado dos de esos tres, chaval Me sirve, me sirve, me sirve Mira, 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 enfilita, enfila, enfila, enfila Enfila No, y luego el coche no los ha atropellado Espérate que sigo vivo, ¿sabes? Espérate que estoy nadando Aquí no puedo disparar Aquí Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Es malo porque van por el agua y no pueden disparar Pero ha venido un señor y me he traído y me ha matado Soy el soldado de la curva Aquí morí yo Ostia, 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 ostia Espérate que se estaban llevando Se estaban llevando el otro coche Digo, son dos coches, no Ah, sí que tengo aquí a mi escuadrón Buenísimo Pero ¿por qué vais por el agua? Que en el agua no podéis disparar Os quedáis ahí vendidísimos Tío, lo que me estaba disparando ahí el tío ese, ¿sabes? Muérase Muérase Vale, el coche Al coche, al coche, al coche Por cierto, no puedo hacer que estos me den munición O algo Un momento, vamos a coger nosotros el coche No, 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 no No, 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 no Oh, baby Espera un momento Coño Compañeros, súbanse Ahí estamos, mira, se suenan conmigo, chaval A por ellos Ya ves, chaval Así sí Así sí Vamos a morir Me ha matado, puta Maldito puta Esa bandera La tengo que capturar Es cuestión de honor No, no el mío Mi honor está intacto Es cuestión de vuestro honor Si yo no lo consigo Vuestro honor queda mancillado de por vida Que lo sepáis ¿Pero cómo es eso, vicio? Ah Un momento, mira Yo quiero, yo quiero este tanque Ah Bueno Era una sugerencia Quiero este tanque Pero no pisándome la cara A ver, un momento Este tanque Me lo quedo yo Lo siento mucho, compañero Es una lástima Es una lástima Yo no he hecho las reglas Si el juego dice que Si yo me subo a un vehículo El que está ahí se va Por su propia voluntad Ah No es mi problema Yo solo sigo las reglas Que las reglas se han hecho para mí Eso no tiene nada que ver A ver La banderita esa Es nuestra ahora Ahora Eh, no, 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 no Dispara, dispara, dispara Carga, 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 carga Bueno, ese va a morir Cargando, cargando, cargando Dispara, dispara, dispara Oh No, 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 no Tienen vehículo, tienen vehículo Me subo al tanque Me subo al tanque No No, me he equivocado de botón Quería recargar Quería recargar Me escondo, me escondo No me escondo Maldita sea Va a estar complicado eso Claro, si Spawnean justo cuando llego Pues la cosa se complica Vale, vamos a coger El vehículo acorazado Bueno, si Subíos al vehículo acorazado Para tener más gente Pero que sepáis que lo voy a conducir yo Que lo sepáis Ah, que ha pasado Que ha pasado Y eso sí El que estaba conduciendo Que pasa Se baja En plan de Bueno, sí señor Lo siento, me bajo No quiero molestar ¿De qué trata? ¡Victoria de ganar! No hemos conseguido capturar la zona esa de ahí abajo Que se me ha quedado Que de hecho lo vamos a hacer ahora mismo Ya, porque esto es cuestión de honor Pues este mapa está bastante guay Va a ser que tiene zonas como muy largas Que hay veces que los enemigos O sea, de mucha distancia Y los enemigos hay veces que tienen De repente una vista de águila Y una puntería de titanio ¿Qué significa puntería de titanio? Y te disparan y te matan ahí a kilómetros Pero Ahora vamos a capturar ya la zona ¡La zona! Aunque haya sido después de la victoria Pero bueno Lo que pasa después de la victoria No es problema Además aquí todavía quedan enemigos Que todavía les quedaba algún respawn Con lo cual La victoria sabe mejor Eh, eh, eh La victoria sabe mejor Eh, pero están capturando sin mí La victoria sabe mejor si matas enemigos Eso es así Y si matas enemigos aún más Ahí no hay nadie A ver Gracias por su colaboración compañero No, no había nadie ahí Yo quiero matar a un compañero Ah, sí Y así que nada chicos Hasta aquí va a llegar este vídeo Con estos crímenes de guerra Si os ha gustado y queréis más Dadle a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos Rápido Si no dejo testigos No hay crimen One more time Oh yeah No hay crimen